Saludos, he venido a estos espinos tan bonitos porque aquí le gusta mucho salir a la famosa seta de primavera, a la seta de San Jorge, a la seta de Cuco, a la seta de Potes, a la seta de Orduña, a la Blanca, Lanzarón, mil nombres tiene, Calucibe y Gambosa, mirarla de dónde está, un ejemplar, dos ejemplares, tres y cuatro, son pocos y los voy a dejar para el próximo año, que se vaya haciendo más grande el setal, no los voy a recolectar, aquí está bajo espinos, que le encantan los espinos, y las argomas, o sea, especies del género ulex, en un próximo vídeo, en el próximo, hablaremos sobre si se cortan o se arrancan las setas, una cuestión que ha llevado a guerras intergalácticas, trascendental para la supervivencia de la humanidad, bueno, en un próximo vídeo lo diremos, hasta la próxima.